¿Ya estuvieron en Tucumán en algún escenario? Tuvimos la suerte, nosotros el año pasado estuvimos en el pre-festival de Monteros Tuvimos la suerte de conocer a mucha gente, a muchos artistas Pero bueno, es la primera vez que nosotros realmente estamos difundiendo nuestro material Bueno querido, la verdad que como ustedes lo titulan, Orgullo de Santiago También para nosotros es un orgullo que cuenten y también jerarquicen este programa Tiene 26 años, la verdad que hay historia en este programa y esto es bueno Le agradezco mucho por estar acá, ¿nos dejan una canción más? Sí, vamos a dedicarle un tema más que es La Ternura de tu Risa Que es el primer tema musical que escribimos como grupo Y que habla preferentemente de la figura de la mujer Así que bueno, muchísimas gracias y saludo para toda nuestra gente linda de Santiago del Estero Listo, vamos con hondo sentimiento, más folclore aquí en el equipo ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón ha soportado tantos golpes de la vida Y tú viniste a mí Para curar todas las heridas Yo que creí que nunca más podría amar a alguien Que apareciste tú Para alegrar todos mis días Que no me falte la ternura de tu risa Que no me falte tu presencia y tu alegría Porque de penas, amor, yo moriría Ay, amor, ay, amor, que no me falte ni el perfume de tu piel ¡Gracias! ¡Gracias! La soledad La soledad nunca más podrá golpearme de nuevo Mi corazón sabrá Y eres tú Mi única dueña Ay, amor, ay, amor, que no me falte la ternura de tu risa Que no me falte tu presencia y tu alegría Porque de penas de amor yo moriría Ay amor, ay amor, ay amor Que no me falte ni el perfume de tu piel El, el, el